Y de tus manos escondí un mundo nuevo en el que aprendí que quien no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar pero nuestro amor pudo mucho más que todas las barreras que ofremían Aleluya 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 Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre hasta envejecer Hacerte feliz el resto de mis días Aleluya 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 Nadia Aleluya 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 Ven pa' acá pa' mi verita que te voy a decir una cosa Que me gustaría comerte y esa carita de rosa Y que yo soy muy flamenquito y que me gusta el cachondeo Y me pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero Si yo suelo caminar sobre braza encendía Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un superman, es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas Si yo suelo caminar sobre braza encendía Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un superman, es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas La cosa, más chiquitita La cosa, más pequeñita La cosa, más chiquitita Ay, 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 ay No es que sea un superman, es que me gusta la vida No es que sea un superman, es que me gusta la vida No es que sea un superman, 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 es que sea un supermano, 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 es que sea un